Soy Emilia Rodríguez, soy de Bolivia, de Cochabamba, de la provincia Esteban Arce. Mi pueblito se llama Kiriría. Y me vine aquí, pero cuando me estaba viniendo mi madre se echó a llorar. Le vendiqué en el mapa mundi, le dije estamos aquí y yo voy a ir a esta parte de Europa, España. Y le mostré el mar, el agua, el océano y me dijo hija mía, nada te garantiza que llegues. Ahora han 17 años ya que vivo aquí en Barcelona. Cuando me enteré que estaba embarazada de mi hija de dos meses, supe que era portadora del Chagas. Tenía ese miedo en la garganta y era como un monstruo que me envolvía por fuera y no sabía cómo salir de ese nudo ahí atrapándome, mi monstruo, el temor. Salir de ese miedo, de ese sofoco, es súper importante pedir ayuda y no quedarnos con el miedo ahí, con el nudo en la garganta. ¡Ah, o no! ¡Chito! ¡Ah, chito! ¿Alguna fecha el botón? ¡Como de pola! ¡Ah, uno de los tuliput! ¡Ah, con pobes! ¡Salud, chito! Gracias. Gracias.